Oigan, les platico que el Partido Verde Ecologista de México anunció que con intención de apoyar a Morena en el Congreso de la Unión, le decidió ceder a 15 de sus diputados electos. Es decir, 15 diputados del Verde se pasan a Morena. Por medio de una tarjeta informativa, el Partido Verde aseguró que su próximo coordinador parlamentario en San Lázaro será Carlos Alberto Puente Salas, y acordó con su homólogo de Morena, Ricardo Monreal, este intercambio. Es lo que les hemos venido platicando. Digo, la ley lo permite, por eso lo hacen, por eso logran estos, digamos, superpuestos, o esta supermayoría con estos cambios. Además, son partidos que van en coalición, son aliados. Pero finalmente, desde ayer les vengo haciendo la pregunta a todos ustedes, tanto en plataformas digitales como en radio, en locura 830 de AM. Ustedes estarían de acuerdo en que cambiara la ley y que no existieran estos brincos de uno a otro, de un partido a otro, que uno se pase de uno a otro por resolver y poder, aparentemente en beneficio de México, pero la mayoría lo hace en beneficio personal. Vamos a esperar sus comentarios. Recuerden que tenemos las plataformas y tenemos nuestro número de WhatsApp. ¡Gracias!